Venga, que este puede ser el último, es que no lo sé, 10 minutos Yo con tal de salir aquí a menos cuarto, ocho menos cuarto, chejo yo y sobre ¿Cuántos goles llevo en la temporada? Hostia, rojo otra vez, me cago en Dios, no sabéis poner otro color ¿Cómo cambia esto? Madre mía ¿Cómo cambia el color del árbitro Pite, Paco? ¡Pero menuda falta! ¡Bien! ¡Menudo good! ¡No! El saque de esquina, Valeria Consiguen rechazar el córner Pasa la zona de peligro Eso tiene que ser gol Cuidado que sigue la jugada Hemos estado a puntito de ver un gol tempranero Pero el portero tenía otros planes El portero tenía otros planes ¿Cómo cambia la luz, eh? Fijaros Que me sigue gustando lo del tipo Vaya, Vaya, Vaya Doliz Vaya Doliz Es complicado ver Los jugadores así, eh ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Muy bien, muy bien, portero! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya! ¡Pero cuánto se va! ¡El balón queda suelto después de esa entrada! ¡Avanza con el balón! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Pero el poste! ¡Me cago en Dios! ¡Golpea la pelota en el rival! ¡Entrega atrás para un compañero! ¡Joder! ¡Ahora el portero! ¡Buen saque, fuera al área! ¡Corta en el saque de esquina! ¡Se acerca peligrosamente! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡Anuncio que hay gol en el partido de Eibar! ¡Dios, Eibar está que se sale, madre mía! ¡Es el primer gol del encuentro! ¡1-0! ¡26 minutos de partida! ¡Gracias por informarnos! ¡De Blase! ¡Y no! ¡Y sí! ¡Y no! ¡Es gol! ¡Y no! ¡Me, me, me, me! ¡Fuera el juego! ¡Rue! ¡Hostia, qué bueno! ¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no! ¡Oh! ¡Es la primera vez que escucho ese comentario! ¡Este juego! ¡Puede haber segundo remate! ¡Puede haber segundo remate! ¡Chavi Torres! ¡Entrada acertada! ¡Que le sirve para recuperar el balón! ¡Estábanse fuera del juego! ¡Estábanse fuera del juego, tío! ¿Qué es que yo le haga? ¡Estábanse fuera del juego! ¡Hennings! ¡Hennings! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Me voy de dos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La saca el portero, pero queda muerta! ¡Bueno! ¡Pues pelota más a parar al arquero que hace unos segundos! ¡Había salvado a su equipo en una parada tremenda! ¡Gracias a él! ¡Ahora van a poder respirar un poco! ¡Tendrán que hacerlo mejor para superarle! ¡La pelota va a ser del rival! ¡Tiró con potencia! ¡Pero se fue fuera por poco! ¡Cristóforo! ¡Cristóforo! ¡De Blas! ¡Qué gran defensa! ¡Un auténtico ladrón de guante blanco! ¡Eso es falta, cabrón! ¡Se va del rival! ¡Me quedó en los pies el balón! ¡Se va a jugar! ¡Parece que vamos a tener solo un minuto! ¡Qué pena! ¡Tráten Antonio! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Qué coño! ¡Si no hay que tirar! ¡Con el portero! ¡Me cago en su puta! ¡Oh! ¡Qué cojones acaba de pasar! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Nos temíamos gol en propia meta! ¡Una situación siempre complicada de gestionar! ¡Habrá que ver si no le afecta mentalmente a él y al equipo! ¡Mirad el del medio! ¡El del medio es la hostia! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cojones! ¿Puedo subirlo directamente a... Es que no sé qué significa eso Me pone notificaciones aquí Notificaciones Ni idea No sé para qué vale eso Oye, que muy bien, eh Madre mía Venga, dale Es el sonido del silbato Nos manda a todos al descanso Nos mandan todos a la mierda No me dan tiempo a jugar otro más, eh Si va rápido esto, sí Si no, no ¡En juego el segundo tiempo! A ver qué nos espera ¡Oh! Hasta encontrar el hueco Con pura el peligro Pues esa no sé si era más fácil meterla o fallarla Pero de momento todo va a quedar igual Puede llegar el centro desde la banda ¡Qué parada! La pelota golpeada en uno de los... Si ahora es exactamente Menos... Vale, sí 17 Córner bien sacado La intenta sacar Pero sigue el peligro Xavi Torres Deja la mansita Deja la mansita El cuero se acerca En zona peligrosa Si la deja el mansita Sí Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Excelente Pasa el espacio ¡Ah! ¡Tu puta madre! El portero En serio Toca huevos Estaba el portero Para echar el cerrojo Para gol Como su equipo gane Saldrá en la portada De todos los periódicos Tengo que meter uno de cabeza Tío Es un sueño Meter una Dugada de cabeza Yo me acuerdo Que en los primeros pipas Tardaba un huevo Entre... Entre... Entre el disparo Del portero Y... Me dicen que se ha movido El electrónico En el encuentro De Leiva O sea Al sacar Tardaba muchísimo Al sacar El portero Tardaba muchísimo El resultado Es de 2 a 0 Ha pasado ya Una hora de partido Madre mía Contigo Si queda a gusto Recibir noticias A gusto Pierden de uno Pero no les entro Las prisas Y siguen tocándola Intercepta el pase Se la quita limpiamente ¡Hostia! De Blasi Hasta aquí han llegado Buen robo de cuero Que bien Se anticipó Y recuperó La pelota Parece un caballo Recupera el cuero A ver qué hace ahora El ordenado El ordenado Incivilizado Ha visto bien A su compañero ¡Aaah! Un blandito Llega Hasta las manos Del meta Anuncio que hay gol En el partido El Eibar Así es Ha entrado Un tercer gol De Eibar Joder El Eibar Madre mía Chaval Merda ¡Venga hombre! ¡Venga pa pa pa! Cosas más extrañas Se han visto Torcero en el marcador Y en carril En el partido ¡Qué gol! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué cabezazo! ¡De cabeza! ¡Pero yo quiero De ataque de esquina! Es que es complicado Que yo me he estado de cabeza Tercer Tercer gol Y la balanza ya parece Inclinarse definitivamente 3 a 0 Silva Silva Rubén Castro Se arriesga Y consigue recuperar La bola Ajito que le cortan el pas Y pueden contragolpear Van de rojo Los dos equipos Me cago en la ¡Ah! ¡Ah! Tanto toque Ha desperdiciado La posesión Pelota para el rival Me parece Que va a sacar Un centro Aleja el peligro De su portería El esférico Le llega Mansamente Al portero Mansita Mansita Menudo pase más Más Esquerquillo No tendremos tiempo Para muchas más cosas Porque solo se añade un minuto A ver ¿Qué hora es? Hoy 43 Mucho Venga Vamos Rápido 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 Buena actuación la suya Juego nomás Y... 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 Ahora está saliendo De 10 ¿Eh? ¡Hombre! ¡Sanchi! Venga Vamos a por el último partido ¡Hostia! Los de líneas hacia un lado Los de líneas hacia el otro ¡Puto! Hola a todos Bienvenidos al partido Que puede coronar A este equipo Como campeón Solo les falta Un puntito Para conseguir Una nueva copa ¡Dale Manolo! ¡Vamos! Este es el último partido Venga Hombre Teneas por fútbol No faltará nunca Pues sí Estoy contentísimo Los visitantes Vienen con la gran motivación Para asegurarse El trofeo liguero Este colega No se escapa De la amarilla Una pena Recibir una tarjeta Tan pronto Eso va a condicionar Su juego Durante el resto Del encuentro Y tanto Manolo Tendrá que andarse Con mucho cuidadito Puede llegar El centro Desde la banda Uy Sale sin problemas A por ese balón Con empatar Ya está Menuda intensidad Protegiendo el cono Enric Voy a dejar Los dos últimos partidos Pues ya Es que es normal Pero Después ya me encargaré De cortarlo Si todo va como hasta ahora Yo lo siento Por esta hinchada Pero hoy Hoy no nos vamos De aquí Sin ver goles Visitantes También te digo Que a estos Ya se los están estudiando En serio Sus rivales Así que vamos a ver Si hoy no empiezan A encontrar más dificultades De las previstas Para marcar Corta el pase Y puede haber contraataque Venga, venga, venga Venga Madre mía Este tío tiene Rayos X Que gran acción Esa jugada Tenía mucho peligro Ah, pute Ahí sin contemplaciones Sí que me da tiempo Me tiene que dar tiempo Que no salgo 10 minutos Sin llegar hasta allá Venga, mete pierna ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡La entrada de mierda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chavi Torres! ¡Intercepta el pase! ¡Ahí que tienes que ir al portero! ¡Ahí que penusca! Buena entrada ¡Sí, señor! Pero de aquí va el jugador solo Al sitio No puede ser ¡No puede ser! ¡Ay, puta madre! ¡Fuera juego, venga! ¡Fuera, venga, venga! ¡Fuera! ¡Fuera, hombre! No me lo creo ¡Oh! ¡Qué buena presión en ataque! ¡Está fallando la pompergadina, eh! ¡Ojito que esa acción tiene buena pinta! ¡O la cortaba o era gol! Si la pido Porque la pido Y si no la pido Porque no la pido ¡Ah, es mi madre! Pero no perder el partido Porque No sabía que haya el final ¡Joder! ¡Cuidado que va a tirar! ¡Sergien Ré! ¡Qué gran defensa! ¡Un auténtico ladrón de guante blanco! El que no lo veo ¡Intentó abrir a la banda! ¡Pero le faltó! ¡Ajustar bien! ¡El tiradíneas! Más decisión de pase Pero si el tío estaba bien Y se echó para adelante ¡Uy! ¡Vamos! ¡Limpia y efectiva! ¡Movimiento! 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 ¡Ah! ¡Y aquí termina la primera mitad Tal y como van las cosas Tendrán que aplazar el alirón ¡El alirón! No ha dicho que tenía que jugar Que era un punto más El partido da comienzo En esta segunda mitad De este auténtico Dostón de encuentro Los equipos apenas Han empezado a tantearse Durante la primera parte Y parece como si les diera miedo Rebasar la medular La medular Hace tiempo que no escuchaba yo Lo de la medular ¡Vamos! ¡Oh! Pues no había nadie Ningún compañero mío En el medio de la jugada ¡Buah! ¡Tío! ¡Qué! ¡Venga que ya somos campeones de liga! ¡Me cago en la puñeta! ¡Me cago en la puñeta! ¡Pueden jugar con el tiempo! ¡Paco me estaba sentando Y ya estaba el balón dentro! ¡Y tanto! Para mí todo gracias Ese pase extraordinario ¿Cómo mueve la bola El equipo alfitrión? Aunque les está costando Cosa mala Trenzar alguna jugada Con cierto peligro Tal vez sea por la presión De ir perdiendo Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar ¡Ojo! Que hay opciones De contraataque Contraataque La temperatura sube Según avanzan metros ¡Vaya entradita Paco! Pero manda a seguir Manolo ¡Muy bien el árbitro! ¡Muy bien! ¡Vaya el pase La petit chunga ¡Ojo! ¡Que planea algo! ¡Eso es! ¡Córner! La pelota golpeada En uno de los hombres ¡Venga! ¡Va! ¡Parece oportuno Este cambio táctico Ruedes Vamos a ver Cualquier novedad Introduzca ahora ¡Hostia! ¡Caminada a aferrarse! Esto fue cosa mía En la ventaja ¡Gracias Andoñito! La podía dejar pasar Ese valor Cambio de posiciones Señoras y señores Y es que el míster Quiere el gol Ya mismo Sin perder Ni un minuto Y sigue Sigue Y sigue Como el de la pila ¡Tira! ¡Vamos! Y con este gol Se ponen dos por encima Para el marcador, Paco Hombre, la remontada Es difícil Pero cosas más ¡Vamos! ¡Que somos los campeones De liga! ¡Me cago en la! Con este tanto Ponen tierra de por medio Dos cero en el electrónico El campeón es de segunda Y pierde la posesión ¡Uy! Balón que queda suelto ¡Uy! Eso no es buena ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Sigue avanzando! ¡Vaya jugada individual Que te está marcando el colega! ¡Qué gol! Madre mía Si dejáis de dar pases ahí Que yo no veo Lo que coño tiene Demasiada Informasado ¡Penalti! Va con todo Y se la lleva Necesitan a su afición Para empatar Y esta responde Con un grito atronador El partido se detiene Y se va a producir Un cambio ¡Ah! ¡Casco! Atento González Que el equipo se lanza Al contraataque Entra el ataque Desde el lateral Pierden la posesión Y jugará el rival ¡Joder! ¿Con qué sale la prota Tan envolvida? ¡Ojito! Que puede tener La última para empatar ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Venga! 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 Bueno, aguantad el partido Venga, ya está ¡Somos de primera división! ¡El luego va a ser la segunda división! ¡Hostia! ¡Está claro que el partido es suyo! ¡Qué gol! ¡Quiero ver el balón! ¡Lol! ¡El balón ha cruzado la línea! ¡Si Manolo por poco Pero ha entrado menos mal ¡What the fuck man! ¡Wow! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Mae mía! ¡Mae mía, mae mía, mae mía, mae mía, mae mía! ¡No me engañes, Antonio! Final del encuentro ¡Sí! ¡Somos campeones de Liga! ¡Sí, sí, sí! Ahora sí, vamos a hacerlo. ¡Madre mía! ¡Vamoooos! ¡Qué bonito! Os voy a poner los momentos churripigoles. ¡Qué buena! ¡A ver el gol! ¡A ver el gol! ¡A ver el gol! ¡Qué gol! ¡Qué chicharro gole! ¡Ahora pueden jugar con el tiempo! El siguiente, ese no, este. Espera, que no me quiero liar, ¿eh? ¡Buen pase filtrado! ¡Se le va con mucha facilidad! ¡Es que ese gol fue! ¡Es histórico! ¿Qué coño vas a hacer ahí? ¡Mira cómo rebota! ¡Sí! Y nada, aquí se termina esta temporada. Bueno, pues yo voy a seguirla, pero aquí se termina la temporada de... En segunda división del Lugo. Porque el Lugo va a subir... Va a subir a primera división. Así que, chicos, espero que os haya gustado este directo, esta temporada. Y ahora ya voy a poner... Bueno, por el momento seguimos con la primera, pero cuando se termine... ¡A ver qué hago! ¡Venga! ¡Un saludo a todos! ¡Venga, chicos! ¡Nos vemos después! ¡Vale! Autoguardar... ¡Hostia, qué puta hada! ¡Venga, que yo me voy! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!